Realmente lo que llama la atención es el drama y los problemas. Tú tienes como cinco, Facebook, no me sigas abriendo. Como que intentaron hacer cambio a ti, yo no, pero es que no sabes a esas muchachas. Señores, yo ni pensé por qué me consiguió su picoteo, me hice famosa. La más que produce The Show. La más que produce The Show. La más que canta, la más que produce. La más que produce The Show.